tengo para decirle que lo mismo que usted siembra de cosecha oye después de siete años aparece este hombre que está aquí que es el papá de tecachi después de haberlo abandonado cuando tecachi tenía siete años él aparece ahora después que este cachín este cachín que después que este cachín pasó todo lo que pasó cuando niño que pasó hambre no tenía zapatos y su papá lo abandonó él aparece ahora con su cara de yo no fui señores pidiéndole a tecachi que lo perdone por haberlo abandonado cuando niño y tecachi le dijo que lo perdona pero que no crea que él es su padre porque padre no es quien engendra padre es quien cría y tecachi dice que padre es el que lo crió que en paz de cáncer que ya él murió ese es su papá tecachi dice entonces este hombre que ustedes ven aquí cuando estaba joven abandonó la mamá de tecachi y la vida de él era supuestamente alcohol y sustancia prohibida y su hijo pasando trabajo pasando lucha y él no le importaba nada de eso él nunca apareció para nada y ahora cuando tecachi este cachín que ahora tiene mucho éxito a nivel mundial gira por todos los países él dice que tecachi le está dando dinero a todo el mundo y a él no le ha dado ni un peso entonces tengo para decirle a ustedes si usted tiene un hijo usted tiene un hijo no lo abandone su hijo no lo abandone cuando usted abandona un hijo el hijo pasa demasiado trabajo en el mundo a ti madre que me está escuchando y a ti padre que me está escuchando no abandone sus hijos de él es lo que ustedes puedan a su hijo de él es lo que ustedes pueda pero no lo abandonen a su hijo porque usted no sabe en el mañana quién va a ser su hijo la misma historia de muchos padres que yo conozco y he visto y padre que que yo veo que tienen hijos abandonan sus hijos y su vida es ande en la calle rural y bebiéndose el dinero que consiguen gastándolo en sustancia prohibida y se olvidan completamente de sus hijos